hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les voy a enseñar y les voy a dar unos buenos tics que tengo por allí en un documento que se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes aprendan a realizar una bibliografía para un trabajo un informe o una tesis estos son unos datos extremadamente buenos bueno este documento se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que hagan su bibliografía de una manera adecuada clara y precisa ok usted lo que tienen que ir a la descripción del vídeo va a dejar un link el cual van a descargar un documento en archivo pdf ese documento tiene este tiene a ver ya le voy a decir tiene muchas hojas cuántas hojas tiene 31 hojas que hay 31 páginas y cuando lo descarguen ustedes lo van a abrir está en un archivo pdf y lo que van a hacer es lo siguiente ir a la página número 12 y allí van a encontrar los tics que deben seguir para realizar una bibliografía aquí está en en esta parte aquí les habla acerca de varias cosas y pueden ver la manera de cómo va la bibliografía de acuerdo a donde ustedes saquen la información por ejemplo si ustedes sacan una referencia de alguna tesis pues aquí podemos observar que va primero el apellido con su nombre y la inicial del primer nombre y el año de publicación y el nombre de la tesis como podemos ver aquí y de la universidad como tal y del estado que se sacó esa tesis ok a ver otra forma común de donde nosotros sacamos bibliografía puede ser de un mapa pues aquí podemos ver que podemos encontrar el país con la fecha el año de publicación el nombre de 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 el mapa la hoja la dirección y el estado o municipio de donde te encuentres como por ejemplo si encuentras una información que la localizaste en internet pues podemos ver que aquí aparece va primero el apellido seguido de una coma y la inicial las dos iniciales de su primer nombre y su segundo nombre el año de publicación de publicación del artículo que es que de internet y el nombre del artículo de internet por ejemplo en este caso se sacó de un libro y luego lo seguimos de un punto y colocamos en y el link de donde sacó la informe donde sacó la dicha información ok aquí encontramos otros ejemplos para que vean si ustedes sacaron una información de una entrevista pues acá podemos ver las los pautas que debemos seguir para colocar dicha bibliografía bueno amigos aquí pueden ver que cuando se saca también de un libro cuando se saca de una revista cuando se saca de información de distintas distintas maneras pues podemos ver aquí que nos va a dar un modelo de bibliografía para cada tipo de circunstancia o sea de donde saquemos el origen de dicha información bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales comentar o simplemente no se olviden descargar el archivo que se encuentra en la parte de abajo en la descripción del vídeo hasta luego bye bye